Si te gustan mis videos, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones dándole al botón de la campanita. Así no te perderás ninguno de mis videos nuevos. ¡Empezamos! Síntomas de infección urinaria en mujeres Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Para este video te traigo la forma en que se presenta esta afección en las mujeres, pues hay señales que son distintas que en los hombres y te pueden ayudar mucho a tratar la enfermedad adecuadamente, así que no te vayas. Mal olor en la orina Este síntoma es muy común y es uno de los primeros indicativos de que tienes una infección al nivel de las vías urinarias, pues notarás como esta toma un olor fuerte y malo. Esto se debe a las bacterias que estás expulsando a través de la orina. No orinar y tener muchas ganas Otro síntoma que notarás pronto es que te darán muchas ganas de ir a orinar y cuando llegues no saldrá orina. Esto es causado por la irritación que genera la infección en la uretra y en la vejiga. Lo más ideal es que aumentes el consumo de agua para aliviar directamente el malestar en esta zona. Molestia o ardor al orinar Este síntoma aparece cuando ya la infección está un poco avanzada, y es que cuando vayas al baño, sentirás como si quemara un poco, aunque también depende de lo lesionada que esté la uretra, ya que en ocasiones puede ser bastante doloroso orinar debido a esto. Dolores en la parte baja del vientre Estos son parecidos a los que puedes tener cuando estás en tus días, pues sentirás mucha presión en esta parte del cuerpo. Puedes aliviarlos con té de jengibre o jugo de piña, ya que estos dos tienen propiedades contra las inflamaciones. Pérdida parcial del apetito Cuando tienes infección urinaria, tu apetito se verá reducido en gran medida. Esto se debe a la incomodidad que los otros síntomas generan en tu cuerpo. Otra cosa que puedes parecer junto a este síntoma son las náuseas. Asegúrate de haber empezado un tratamiento natural en este punto contra la infección. Tener en cuenta sobre la infección urinaria Esta puede ser causada por varios factores, entre ellas está una mala higiene, el haberse bañado en una piscina, la playa o río, usar ropa ajustada o el simple hecho de un descuido en tus hábitos de limpieza. Es recomendable saber las causas para poder atacar mejor esta afección. Síntomas de infección urinaria en mujeres Conociéndolos sabrás cómo empezar a tratar este problema antes de que avance más. Y es que a pesar de no ser en principio algo de que preocuparse, el avanza de esta enfermedad puede repercutir en tus riñones y vejiga. Lo ideal es empezar con tratamientos naturales, que sean diuréticos y antibióticos, lo cual te traerá muchos otros beneficios a tu salud. Espero que te haya gustado mucho mi video, no olvides que me ayudaría suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. También dale me gusta, déjanos tu opinión abajo y comparte mi video con tu familia y amigos. Nos vemos pronto.